Vamos a ver nuestra primera nota. Nuestra primera nota se llama SI. SI se hace, nuevamente, dedo pulgar de mi mano izquierda en el orificio posterior, índice en el primer orificio superior, sostengo, acerco mis labios, esa es la nota C. Suena así. Ya tenemos nuestra nota SI. Conservamos la posición de la nota SI. Y vamos ahora a colocar el dedo corazón, o sea, el número 2, en el huequito número 2, conservando la posición que ya teníamos. Recordemos, esta posición es la posición de SI. Ahora, para que suene la, colocamos el segundo dedito. Y ahora tenemos tapados dos orificios en la parte frontal y el pulgar tapando el orificio posterior. La combinación de estos tres deditos es lo que nos da como resultado el sonido LA, que suena así. Ahora, si te fijas, yo tengo los dedos un poco estirados. Exagero, exagero en esto, para que tú logres ver los huequitos. Pero no es la forma correcta en que debes tener la mano. Recuerda que siempre los deditos van a estar cerca de cada uno de los orificios. Yo los voy a colocar así, para que tú logres ver bien todos los orificios de la flauta. Recomendaciones. Ya habíamos dicho que para tener un buen sonido, inicialmente vas a hacer la sílaba TÚ. Diciendo la sílaba TÚ y soplando sobre la flauta, obtienes un sonido nítido. Pero, ahora, a eso, le vas a colocar una forma suave de soplar. No vas a soplar con fuerza, vas a soplar suavemente. Como si estuvieras soplando una burbuja de jabón. Si tú soplas una burbuja de jabón, la burbuja, si la soplas muy fuerte, la burbuja se va a romper. De tal manera que vas a soplar muy suave. ¿Ok? Entonces, combinamos el TÚ con un soplo suave. Nota así. Nota la. Bien, vamos a la nota SOL. Para hacer la nota SOL, conservamos la posición que ya teníamos de la nota LA y colocamos el tercer dedito en el tercer orificio. El dedo anular en el huequito número 3. De tal manera que ahora tenemos tres orificios tapados por nuestros dedos. Índice, corazón y anular, más el orificio posterior tapado con el dedo pulgar. La combinación de estos tres huequitos más el huequito de atrás es lo que nos da como resultado al soplar la nota SOL. Que sonaría así. Recomendación. Bien, los deditos que no estés usando, no los recojas, ni los estires demasiado. Siempre manténlos cerca de los orificios de la flauta. Bien, hemos visto tres notas en la flauta dulce. La nota SI, la nota LA y la nota SOL. Aclaro, este huequito es el huequito número 1. En mis clases los niños me han dicho que este huequito se llama SI. Aclaro, los huequitos no tienen nombre. Ni este se llama SI, ni este se llama LA, ni este se llama SOL. Los huequitos no tienen nombre. Los huequitos tienen números. Por lo tanto, este es el huequito número 1, este es el huequito número 2, este es el huequito número 3.